Él viene de Sagrada Familia, en Curicó, en la región del Maule. En las audiciones sorprendió al jurado con su propia versión de Como Yo Te Amo de Rafael. Pero hoy, en cuartos de final, se acomoda en el género que más le gusta, la música mexicana, la ranchera, el guapango. Bueno, aquí está, señoras y señores, Miguel Lara. Música Va el pastor con su rebaño, al despuntar la mañana, bajando por el sendero de la sierra a la pradera. Vamos citando sus viejas con su flautín de carrizo, seguido por sus ovejas como si fuera un hechizo. El flautín del pastor Que a la real dice así ¡Ojúmpele! ¡Ole, pastorcito! ¡Cuida bien tus borregas! El pastor ya va de vuelta Pues el sol se está ocultando Va subiendo por la cuesta Para guardar su rebaño Con su flautín va llamando Una a una sus ovejas Y les va comunicando sus voces y sus tristezas El flautín del pastor Que a la real dice así ¡Gracias! ¡Gracias! Miguel Lara, nuestro balea además. Vamos con Antonio. Buena biche, buena biche. Miguel, con todo cariño, hacer una canción como el pastor del siglo pasado, del falsete de oro de Miguel Aceves Mejías, es un desafío. El mejor flautín que te salió fue el acapella. Y creo que en esta canción no llegaste a dar los agudos del falseteado salvo en el tiempo de extensión que sí lo puedes lograr. Pero cuidado con desafinar. Gracias, Antonio. Para mí, desgraciadamente, no hay un crecimiento, sino que creo que más bien te pusiste la vara tan alta con esta canción que estabas muy aferrado a lo técnico y desgraciadamente no en transmitir ese amor que dices que te llena de la música. Eso nunca lo pierdas de vista. Es lo más fundamental en el arte. Pero de que cantas, cantas. Y que te gusta la música, te felicito porque la música es hermosa y lo haces sin duda muy bien. Gracias. Gracias, Leo. Bueno, vamos a pedirle ahora a mi querido Agustín, mientras nosotros conversamos aquí en privado, que tomen una decisión con respecto a su futuro. ¿Vale? Señor Boganovic, usted me comunica la decisión. Sí, don Julián. Estamos claros. Este jurado ya tomó una decisión y es la siguiente. Miguel, lamentablemente no sigues avanzando en Got Talent Chile. Muchas gracias por haberme. Gracias a usted igual por la oportunidad. Querido, este aplauso es para ti. Gracias por venir a mostrar tu talento. Que le vaya muy bien, mi querido.